He negado tu nombre ante todo, ante mí, ante el mundo Y cuando anuncia su llegada, tu recuerdo Trato de ahogarte en las frías aguas, te enolvido y no lo consigo Tu cuerpo desnudo, levita sobre el mío en mis noches Eterna, me sigue tu sombra, donde quiera que voy, donde quiera que voy Como un fantasma, como negar que me conoces desde siempre ¡Suscríbete al canal! Voy a estirparme el corazón, para no extrañarte más Para no esperarte más, y no me duelas más Voy a arrancarme el corazón, para no pensarte más Y olvidarás el de otra vez, para que no duelas más Sigue tu sombra, donde quiera que voy, donde quiera que voy Donde quiera que voy, donde quiera que voy Voy a estirparme el corazón, para no extrañarte más Para no esperarte más, y no me duelas más Voy a arrancarme el corazón, para no pensarte más Y olvidarte de otra vez, para que no duelas más Para que no duelas más Donde quiera que voy, donde quiera que voy, donde quiera que voy Donde quiera que voy, donde quiera que voy, donde quiera que voy Donde quiera que voy, donde quiera que voy, donde quiera que voy Donde quiera que voy, donde quiera que voy Donde quiera que voy, donde quiera que voy